Probablemente ya habrás visto que ha habido un nuevo intento de golpe de Estado en Bolivia. Digo nuevo porque ya hubo otro en 2019. Ayer por la tarde militares fuertemente armados irrumpieron en la plaza Murillo de la capital de Bolivia, La Paz, donde se encuentra el Palacio Presidencial. Los militares que intentaron tomar el Palacio y el control del gobierno estaban bajo el mando del que hasta ayer era el comandante general del ejército boliviano, Juan José Zúñiga. En un primer momento parecía que los golpistas conseguían sus objetivos, pero tras un cara a cara entre el presidente electo Luis Arce y el golpista Zúñiga, este último fue destituido de su cargo y los militares acabaron retirándose a sus cuarteles mientras eran abucheados por la gente. La movilización popular fue rápida y miles de bolivianos y bolivianas salieron a las calles para detener el intento de golpe. La central obrera boliviana, agrupación sindical muy fuerte, declaró inmediatamente la huelga general indefinida y llamó a marchar a todos sus afiliados a La Paz para oponerse a ese intento de golpe. Hacía semanas que se rumoreaba y se advertía que el ejército estaba preparando un levantamiento armado aprovechando el contexto de crisis de carburantes, devaluación de la divisa boliviana y la inflación. Y esto también ha ocurrido en medio de una pugna entre el actual presidente Luis Arce y el anterior Evo Morales por liderar el movimiento al socialismo. Pero Morales apoyó rápidamente a Arce en redes sociales y llamó a la movilización contra el golpe. Por poner un poco más de contexto, la región suroeste de Bolivia alberga las mayores reservas mundiales de litio en el Salar de Uyuni, bajo el que se encuentran 21 millones de toneladas de este preciado material. Argentina tendría 17 millones de toneladas y Chile 9, en lo que se conoce como el Triángulo del Litio. Como seguro sabes, el litio es un preciado metal utilizado en muchas industrias, pero es especialmente clave en la fabricación de baterías eléctricas, desde las usadas para los teléfonos móviles, ordenadores portátiles y hasta coches eléctricos. De ahí esta famosa interacción del narcisista magnate Elon Musk, propietario de Tesla entre otros gigantes empresariales, y ahora también de la red social X, antes llamada Twitter, en que un usuario le decía ¿Sabes que no es en el interés de la gente? El gobierno de Estados Unidos organizando un golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia para que tú puedas obtener el litio de ahí. A lo que Elon respondió con todo el descaro, vamos a dar un golpe donde queramos, asúmelo. Otras declaraciones muy reveladoras fueron estas de Laura Richardson en 2022. Esta general del ejército de Estados Unidos y comandante del Comando Sur nombrada por el actual presidente Joe Biden se refería así a estas regiones de América Latina. Esta región es tan rica en recursos. Es rica en los gráficos rica. Y esto dijo respecto al litio y otros recursos altamente preciados. El 60% del litio del mundo está en la región. Tienes cruda pesada, tienes cruda lenta lenta, tienes elementos raras de la tierra, tienes la Amazon, que se llama las llaves del mundo, tienes el 31% del agua fresa del mundo aquí en esta región. Y hay adversarios que están tomando advantage de esta región cada día, justo en nuestro vecindario. Supongo que dice su vecindario porque decir su patio trasero es ya demasiado cantoso, claro. Las reservas de litio de Bolivia fueron nacionalizadas por Evo Morales en 2008, por lo que su explotación es administrada y regulada por el Estado. Por tanto, las empresas foráneas no pueden explotarlas a destajo, como se hacen en estados rotos como la RD del Congo, por ejemplo. Y en los últimos tiempos Bolivia ha llegado a acuerdos de extracción de litio con empresas rusas y chinas, lo que probablemente no habrá gustado nada a Estados Unidos y viene a confirmar los temores que Richardson nos compartía en esa conferencia. Una Richardson que también nos recordaba con mucha franqueza que el imperialismo sigue siendo hoy un brazo bien vigente y bien necesario de este capitalismo depredador de recursos y, si hace falta, de democracia. Un pato. Ah, y recordatorio amistoso de que este canal es totalmente autogestionado y que no recibimos subvenciones de ningún tipo y, si quieres ayudar a sostenernos y a que podamos seguir haciendo nuestro trabajo, pues agradeceríamos muchísimo que nos dieras apoyo económico a través de nuestra página de Patreon. Es esta, www.patron.com barra cuelilargo. Además de estar apoyando el contenido crítico en redes, tendrás acceso exclusivo a los guiones originales de los vídeos con todas las referencias enlazadas y contenido adicional que se ha quedado fuera del vídeo final y también otras cositas como láminas, camisetas, etc. Perdón por la brasa, patons y mil gracias.